Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a hablar sobre un cuchillo desarrollado por la empresa Spyderco que se llama Sage One. ¿Y por qué tiene un número o Sage Uno? Porque se desarrollaron en esta serie cuatro cuchillos para hacer honores a las personas que desarrollaron el tipo de bloqueo en la hoja. El Sage One utiliza el tipo de bloqueo Liner Lock. No me acuerdo quién lo desarrolló, pueden buscarlo en Ebay o en Google. Después está el Sage 2 que viene con un tipo de bloqueo de cuchillo que es el Frame Block desarrollado por Chris Rips. Después está el Sage 3 que creo que me lo compré viene en camino y tiene un tipo de bloqueo común que es muy similar al bloqueo del cuchillo Benchmade Mini Cryptillion. A ver si lo pido por acá para mostrárselo. Muy similar a esto que en el caso de Benchmade se llama Axis Lock y en el caso de Spyderco no me acuerdo cómo se llama. Voy a dejarlos aquí como referencia. Y el Sage 4 en la serie es un cuchillo con un bloqueo superior también desarrollado o inventado por otra persona. No me acuerdo quién es. Pero en la serie son cuatro y en la serie el Sage 1 es éste. El Sage 2 yo no lo tengo vendría siendo con Frame Block. También con Mango de Titanio. El Sage 3 vendría siendo con algo similar al Axis Lock. No me acuerdo el nombre del bloqueo. Que viene con Mango G10. Y el Sage 4 sería con un bloqueo superior si viene con Mango de Madera. En el caso del Sage 1 que estamos revisando ahora. Bueno y todos mantienen la misma forma de hoja tipo de acero. Es un acero S30B. Las hojas son 3 pulgadas. Son casi 10 centímetros. Este cuchillo pesa 91 gramos. Tiene mangos de fibra de carbono. Esto es un Liner Lock. Los liners aquí son de acero. Es Open Pillar. Por lo tanto el cuchillo es abierto en su totalidad. Y el clip para ajustar los pantalones bastante, entre comillas, bastante profundo. Y se puede pasar del lado derecho al lado izquierdo. Y es solamente un cuchillo que se lleva tip up. El ángulo de este cuchillo es con la forma del cuchillo flat grind. Cierto. Parte grueso hasta que termina antes del secondary bevel. Para después generar el filo. Es muy bueno para todo tipo de acciones. Salvo para hacer palanca. Se despliega rápidamente con el hoyo. Este hoyo es propietario de Spyderco. Conocido en los ambientes gringos y en los foros como el Spidey Hole. Y se puede desplegar. Cierto. Así muy fácilmente. Empujándolo igual. O sea porque uno lo puede seguir. Cierto. Empujarlo. Y hay otra manera de abrirlo que es con el dedo de acá. Empujarlo hacia adelante. Yo todavía no lo manejo. Pero si ven otros videos de YouTube del Sage One. Van a ver a gente o la mayoría de los cuchillos de Spyderco haciendo el deploy con este dedo. Hay otros deploy. Cierto que también funciona. Lo pueden ver en YouTube. Este no es un video de cómo hacer el deploy de un cuchillo. Sino contarle un cuchillo liviano. De muy buen acero. De muy buenos componentes. Y parte de una serie. Si es que quieren coleccionar. Pueden ir comprarlo. A mí. En términos. Como les comentaba. No soy fanático. Me gustó mucho este cuchillo. Pero por ejemplo. No soy fanático del titanio en los mangos. Salvo que tenga. No soy muy fanático. Y el Sage 2 no lo voy a comprar. Estoy comprando el Sage 3. Porque me gusta mucho el Axis Lock. Y quiero ver. Y probar que tan bueno es. Y el Sage 4 tampoco me lo compre. No creo que me lo compre. Porque normalmente. Los cuchillos que tienen el Spine Lock. O un bloqueo superior. Son incómodos de cerrar con una sola mano. O sea requieren dos manos para cerrarlo. Aunque me en un cuchillo. Como este. Se cierra fácil. Lo otro que no he comentado de este cuchillo. Es que tiene. El mango. Es cómodo para tomar. Yo no soy. Yo diría que soy de manos medianas a chicas. Cierto. Tiene un buen Jimping. Se llama esto. Se firma bien. Y la otra ventaja que tiene. Una toma secundaria. Uno puede tomar de acá. Para hacer tareas. Ser tomas finas. Cuando uno está con la mano más cerca de la hoja. Puede hacer cosas más finas. O puede tomarlo desde acá. Y los cuatro modelos en la serie. Como les decía. Son iguales. Ya depende un tamaño de gusto. Y si son coleccionistas. Y quieren gastar plata. Y pueden hacerlo. No un cuchillo barato. Spyderco no se caracterice. Esto es todo. A pesar de que es hecho un Taichung Chaiwan. En la misma fábrica en que hacen la mayoría de los cuchillos. Hay algunos cuchillos más caros de Spyderco que se hacen en Estados Unidos. En Oregon me parece. En una fábrica que tienen ahí. Como les decía. Un tema de gusto. Ya saben que existen cuatro en la serie. Si prefieren manillas de titanio. O manillas de G10. En estos momentos negro. Cuando salió la serie Sage. Eran azul. Ahora son súper difícil de conseguir en el Sage 3. Yo obviamente voy a buscar el más barato. Voy a dejar un link acá abajo de los aceros. Como les comentaba. Este acero es súper bueno. Es un poquito difícil de afilar. O sea. Toma más tiempo. Se puede afilar. Todos los cuchillos se pueden afilar. Sin embargo. Toma más tiempo. Pierde muy lentamente el filo. O sea. Retiene muy bien el filo. Es un cuchillo bastante elegante. Que no amedrenta. Porque muchas veces. Cuando la gente no está acostumbrada a que uno ande con cuchillos. Ojo con la nueva ley de cuchillos. Que hablando de andar con cuchillos. Que si es que van a lugares donde hay recitales o lugares públicos. Cambió la ley. Pueden andarlo trayendo. Así que si es que van a ver un pub o un recital. No anden con un cuchillo folder. Sin embargo. Para el resto del día a día. Si pueden andarlo teniendo. Está el mito del tema de los cuatro dedos. Por lo tanto. En el fondo son aproximadamente tres pulgadas. Sin embargo. Muchas veces depende del criterio del carabinero. Y de la actitud en la que uno ande. ¿Cierto? Bueno colegas. Eso es. Eso es el review del Spyderco Stage 1. Si les gustó. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Para que les llegue por correo un aviso de cada vez que suba un video nuevo. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.